Si eres fan de la saga de Harry Potter, ha llegado el momento de poner a prueba tus conocimientos porque llega la mayor competencia en la historia de este mundo mágico a HBO Max, Cartoon Network y Warner Channel. Serán cuatro episodios que se estrenarán los miércoles a partir del 8 de diciembre a las 9 de la noche, hora Colombia, en el marco de la conmemoración por los 20 años del estreno de la primera película La Piedra Filosofal, presentado por la actriz ganadora de los Oscars. El especial contará con una importante presencia de famosos y algunos miembros del elenco de Harry Potter. Serán cuatro batallas épicas para responder a cientos de preguntas de trivia sobre el mundo mágico. No te pierdas este especial y al verlo espero leerte y saber cómo te pareció y cómo te fue con las diferentes trivias. ¿Qué tan pan eres de Harry Potter? Así que ahí tienen la recomendación, Maritza Arisa te lo garantiza. Nos vemos en todas las redes sociales y en un próximo video. La Piedra Filosofal,